Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Need for Speed Heat Como siempre, deja tu like y suscríbete si no estás He abierto la caja, me he dado cuenta de que no se ha grabado bien Y aquí tenéis, bueno, esto es la caja, básicamente te pone aquí con Congratulations for your Need for Speed Ultimate Edition Ya sabes, deja tu like y suscríbete que habrá más Need for Speed Heat y más guías y demás Aparte hay otros juegos que hay en el canal Y bueno, pues al abrir eso tenemos esta cajita de aquí Una cosa graciosa y es que, bueno, pues me han dado la caja de la edición coleccionista Pero no me han dado el juego Que el juego resulta que va aparte La verdad que tenía muchísimas ganas de esto Esto es del Polestar, que es el coche, digamos, exclusivo de este juego El del 2005 fue el BMW M3 GTR Y esta vez fue el Polestar 1, el Volvo de Polestar 1 Y bueno, aquí tenéis los imanes que os vienen En la edición coleccionista Que serían estos Bueno, se llama Ultimate Edition Yo lo llamo coleccionista pero es Ultimate Edition Serían estos imanes, que están bastante guays La verdad Sinceramente están muy guays Porque ya veis la caja como mola O sea, enfócate por favor Enfoca, venga va, crack, enfoca Ahí está Ahora lo tenemos Como mola, chaval Miniatura hecha Con eso tenemos la miniatura Vale, bien, perfecto Abrimos la caja He pillado esos imanes que hay Tenemos esta pegatina Estas pegatinas que hay aquí ¿Verdad cuántas pegatinas? A ver si lo veis Bueno, sin más Son pegatinas Que están guays Vale Adiós el ratón Se ha matado el ratón Vamos a levantarlo para arriba Para que no se mate No pasa nada Fails de los unboxing Siempre pasa algo Vale Entramos ahora en lo gordo Hay aquí para sacar esto Como veis Cuidado, eh Bueno, espérate que no hace falta sacarlo realmente Vamos a mirar esto Vale, perfecto Risk, 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 win Ok Tenemos una agenda Esto es como una especie de agenda O sea, lo estoy viendo por dentro Que es papel en blanco Es como si fuera una especie de agenda Tengo el iPad como agenda Pero bueno Oye, está guay realmente Y tengo aquí, pues La foto del Volvo Polestar 1 Que hicieron especial para este juego La foto del Corvette Este es el Corvette Gran Turismo Creo, si no me equivoco Y bueno, pues Todo páginas en blanco y ya está Tenemos la caja metálica La Steel Cage Del juego Que digo yo Vendrá aquí el juego Pero no No vino aquí Aquí la tenemos Que está súper guapa Y tenemos La figura exclusiva De esta edición El Volvo Polestar 1 Súper guapo La verdad Está súper, súper, súper guapo Vamos a quitarle el plástico Para poder Abrir esto Bueno, espérate que Ha quedado esto como la mierda Literal Ha quedado como la mierda Realmente podría dejarlo En la caja Realmente Pero bueno Porque se podría dejar en la caja Queda como la mierda Al quitar esto Queda muy mal Aquí lo tenéis Está súper, súper, súper guapo Este es el Volvo Polestar 1 Coche exclusivo de este juego Está muy guapo Viene aquí encima Y pues no le puedes hacer nada Porque bueno Viene aquí encima ya enganchado Y bueno pues Este sería El contenido De la edición Coleccionista No tiene más Es básicamente esto Va a ser un vídeo Un tanto corto Digamos Pero creo que está guay Así que bueno En fin Espero que os haya molado Ya sabes Déjame tu like y suscríbete Si no estás Que se va a hacer un montonazo Y bueno pues Habrá más Need for Speed Y más juegos que hay por el canal Así que Os espero Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!